Hoy en Flash de Mercados, bueno, salió anoche, pero ya hoy día se sigue hablando, es la decisión, la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros de decir que en la fusión Itaú-Corbanca, Itaú no tiene que hacer OPA. Otra victoria para Sallé, ya ganó un round en el Tribunal de Nueva York, ganó otro round entre la Corte de Apelaciones, la SBIF, ese le despeja el camino para que finalmente se cierre la fusión cártica al Fondo Minoritario Norteamericano que ha venido interpelando que se opone no a la fusión en sí misma, sino que a los términos, acusando que, llegó a demandarlos, que Sallé y sus directores y el grupo controlador tenían beneficios de liquidez que no se compartían con los minoritarios. Hasta ahora no ha tenido éxito en parar la operación y esto le da prácticamente la pista libre para que se cierre en el primer trimestre del 2015. También hoy, las ventas cortas de CAP de Banchile Inversiones ponen nuevamente a la corredora de los luxes en el tapete, justo en momentos en que este medio tiene entendido que algunas AFPs están mirando, analizando su relación con Banchile Inversiones a raíz de su rol y las multas en el caso Cascada. Cabe recordar que con la RAINVIA las corredoras pararon, perdón, las AFP suspendieron operar con la corredora, aunque siguen siendo clientes de la gestora de fondos. Y finalmente, la censura del diario financiero al economista Claudio Agostini. Una columna del economista fue censurada, él decidió publicarla a Pulso, la razón porque él hablaba de una de las empresas del grupo controlador, el diario financiero le dijo que no se la podía publicar. Agostini ha decidido renunciar al diario financiero como columnista regular. La historia, los detalles, la copucha, la farándula acá en Flash Mercado.